Pues estamos en el mes de la reivindicación de la mujer y en el calendario un día señalado en rojo, en este caso violeta, el 8 de marzo, el día de las mujeres. Por ello, se convoca desde los colectivos feministas de toda la provincia de Cádiz a una manifestación en la que supongo que también está Marea Violeta. Vais a estar presentes, ¿no? No, es que nosotras la convocamos. Aquí en Jerez somos nosotras la convocamos. De un movimiento de Cádiz, Puerto Santa María, aquí en Jerez y también en Algeciras, ¿no? Sí. Nosotras formamos parte de la coordinadora. Ahí tenemos el cartel. Exacto. Pero ese es el de la coordinadora. Ese es el de la coordinadora de colectivos feministas. Claro, donde se hace de la coordinadora, que somos un montón de ciudades y pueblos de toda la provincia de Cádiz, y en algunos sitios, ahí se hacen las convocatorias en Cádiz, Puerto Santa María, Jerez y Algeciras, hacemos una manifestación. Y todos los pueblos de la sierra, por ejemplo, aquí van a venir Sanlúcar, Rota y pueblos de la sierra, como Uriques, Arcos, y van a venir a nuestra manifestación. Que es la que le coge más cerca. Más cerca. El lema es uniendo lazos para romper cadenas. Rabia desde los márgenes. ¿Qué significa feminismo desde los márgenes? Pues mira, el feminismo de los márgenes son esas mujeres que están más desprotegidas, que sufren más. Por ejemplo, las mujeres pensionistas. Se dice que las pensiones más exiguas, más pequeñas, son las de las mujeres. Además de que sobre sus espaldas, cuando ellas ya tienen edad de ser cuidadas, las mujeres sin pensión, algunas de ellas, o con pensiones mínimas, tienen que soportar sobre sus espaldas el cuidado de otras personas. Llámese personas dependientes, niños pequeños, tienen que seguir al frente de los cuidados, que generalmente está en manos de mujeres. En el caso de mujeres pensionistas, se agrava porque ya ellas son sujetos de recibir cuidado, no de seguir cuidando a personas. Entonces, a los márgenes también están las mujeres prostitutas, a los márgenes también se encuentran las inmigrantes, las inmigrantes que vienen para hacer trabajos que nosotros no queremos, como las freseras de Huelva, que vienen con contratos en origen, ahí sí se les abre un poquito la frontera. Es muy significativo, que nosotros, hablo ya a nivel de Europa, no solo España, cerramos las puertas a nuestras fronteras, las cerramos a las personas inmigrantes que vienen a buscar una vida un poquito más digna, un poquito mejor. En cambio, abrimos la frontera para atraer todos sus productos, todos sus minerales, los minerales que proceden de los países de donde proceden los inmigrantes, ahí sí abrimos fronteras. Ahí abrimos las puertas de par en par. Es curioso que el ser humano no tiene libertad de movimientos. Sí, pero... Si fumas un puro cubano, tu radiocasete es japonés, la ropa que te pones es de la India, ¿cómo me llamas extranjero? Sí, pues así es. Y bueno, pues este año el lema que nos ponemos de acuerdo, todos los movimientos feministas de la provincia de Cádiz, pues tenemos un manifiesto común, un lema común, y este año es ese, para las mujeres que están a los márgenes, y feminismo diversos, unidos y en lucha. Sí, yo ahora voy a recordar la reivindicación, pero tengo la sensación, Vicky, que sobre todo una premisa fundamental es, como dice tu camiseta, como reza ese lema, es decir, lo que ya habéis alcanzado, que no se toque. Es decir, y a partir de ahí, seguir construyendo hacia un mundo más igualitario, ¿no? Mira, el movimiento feminista ha conseguido muchísimas cosas, pero como decía Simón de Beauvoir, decía, nunca podemos dar por estabilizados los derechos conquistados, porque siempre basta una guerra, una crisis social o humanitaria, para que todo se vuelva para atrás. Y lo estamos viendo. El movimiento feminista, a medida que va cogiendo auge, aparecen los fascismos, aparece el patriarcado capitalista, patriarcado y capital, alianza criminal, el sistema capitalista que no quiere que la mitad de la humanidad se empodere, porque sería un poder impresionante, se cambiaríamos. Poco a poco las feministas vamos empoderándonos, las mujeres nos vamos empoderándonos unas a otras, porque sabemos que individualmente no somos, bueno, ningún ser del planeta, ni virus ni bacteria, son... Mira que de hombres hay, cuando veo las movilizaciones, la cantidad de hombres que hay. Sí, 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 hay muchos hombres feministas a nuestro lado luchando codo con codo, indudablemente. No tenemos más remedio porque... No, a di lo de lo que decías, de la unión, ¿no? Claro, claro. De corporalismo. Un ser vivo es independiente. Todos dependemos, todas y todas y todos dependemos en algún momento de nuestra vida de alguien. Pues eso es poner el centro de la vida. Y a los hombres también le tenemos que hacer un comunicado y un llamamiento para que se unan al movimiento feminista, porque van a tener unos... O sea, unos... ¿cómo se llama esto? Unos beneficios colaterales que, bueno, que no es por eso se tiene que unir, sino también porque es de justicia. Es de justicia. No se puede hacer que las mujeres mayoritariamente cuidemos a las personas dependientes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la mujer, no? Tiene que ser la mujer. ¿Por qué no podemos ser toda la sociedad? Hombres, mujeres, estados, antes de los ayuntamientos... ¿Coincidirás conmigo de otra forma, Vicky? Que eso ha cambiado. Ha cambiado, pero muy poquito todavía. ¿Poco todavía? Muy poco todavía. O sea, ¿creéis que hay todavía camino que recorrer? Claro, claro. Para que haya de verdad la repartición de los cuidados, todavía no... Vamos a ver, hemos llegado a lo mejor a un 10%, pero todavía nos queda el 40% para llegar al 50%. La igualdad. En la edad media las familias tenían muchos hijos y sobre todo la última hija siempre se quedaba para cuidar a los padres. Tenía que ser la niña. Claro. Y el hombre es el que le daba la tierra. Exactamente. Pero lo curioso es que... Yo digo de la edad media, que no hago solo la edad media, pero que se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo. Mira, hay una... Televisión Española ha sacado una cosa muy curiosa, que metes el año de nacimiento y te dice cómo fue tu adolescencia. Y te da una serie de datos, ¿no? Que eso es muy curioso. Invito a que lo busquen los que nos están escuchando. Por ejemplo, hasta el 84, donde yo tenía veintitantos años, estaba en la radio el consultorio de la Elena Francis. Es verdad. El consultorio de Elena Francis. Es verdad. Culpabilizaba de todo a la mujer. Las mujeres llamaban y decían, mira, que estoy en casa con cuatro hijos, mi marido viene muy tarde de trabajar, pero no se queda en casa. Se cena, se pone muy guapo y se vuelve a ir. ¿Y qué me aconseja? Hija, tú tienes que atraer a ese hombre. O sea, la culpa de que el otro se fuera la tenía la mujer. La tenía la mujer. ¿Qué me decís del spot, del anuncio del marido? ¿Cómo trato bien a mi mujer? Y le regalan una lavadora. Eso hemos quedado. Claro, o sea, el regalo para la mujer del día de San Valentín era una lavadora. O en el mejor de los casos, una plancha. Claro, puede ser. En la época era una plancha. O cuando llevaba el coñac, y no era el coñac que le gustaba, le pegaba un bofetón en el anuncio. Es verdad. Y después venía la pobre mujer. Casi de rodillas a traerle el coñac que anunciaba. Escúchame, es verdad. No lo hemos mejorado tanto. Eso se llama. Hay que seguir trabajando. O mi marido me pega. Eso lo dije la otra vez cuando estuve aquí, pero lo voy a volver a repetir, porque es que hemos pasado de mi marido me pega lo normal a no es normal que mi marido me pegue. Hombre, es que no me puede pegar. Es que yo no soy una niña. Bueno, que tampoco se le puede pegar a la violencia. Nunca, nunca puede. La violencia es crea más violencia. Permítanos, toda la audiencia, un poco, no normalizar, pero sí, entre comillas, reírnos de algo que hasta no hace mucho tiempo, es que recuerdo incluso el sketch de martes y trece, cuando está enterrando, ¿cómo se llamaba el que enterraba? Y ella decía, ¿y ahora quién me pega a mí? Eso, exacto. La cara de pobrecita con los moratorios. Normalizábamos la violencia. Es verdad que ahora si lo piensa uno bien, oye, todavía hay que trabajar. Pues todo el movimiento feminista lo que ha sacado, toda esa desnormalización. O sea, esto no es normal. Vivimos en una sociedad, se supone democrática y avanzada. Y los avances tienen que demostrarse en que mis recursos necesarios, todos los recursos de las personas, tienen que estar garantizados. Sin duda. Tienen que estar garantizados. A ver, desde Marea Violeta de Jerez, convocáis a la ciudadanía el próximo día 8 de marzo, a partir de las 6 de la tarde. Con salida y llegada a Plaza del Arenal. Te puedo corregir. Por supuesto. Lo convocamos en la Plaza del Arenal desde las 11 de la mañana. Vale. Me pone la nota de prensa. Sí, sí, sí. Porque te está refiriendo a la manifestación. Sí. Pero nosotros vamos a tener... Va a ser toda una jornada de actos reivindicativos. Eso es. Vale. Entonces, ¿a qué hora convocáis? Desde la 11 de la mañana. Vamos a estar en la Plaza del Arenal. Primero, exponiendo toda la cartelería que estamos trabajando en estos días. Con las reivindicaciones, dando datos y con pancarta. Vamos a poner también un escenario porque va a haber también actuaciones musicales después de mediodía. A partir de las 4 va a haber actuaciones. Anteriormente van a haber talleres de chapa donde las personas que se acerquen pueden poner el lema que les gusta y hacerse una chapita. Camisetas también. Vamos a darle voz a los distintos colectivos de mujeres periodistas, mujeres gitanas, para que hagan sus manifiestos. Van a subir al escenario todas las que lo han solicitado. Y ya a las 6 es cuando, una vez que recibamos a todas las personas que vienen de fuera, como hemos dicho antes, que vienen de la sierra, de San Lucas y demás. Bueno, pero antes también hay un intermedio para comer. Comer, claro. Vamos a hacer una comida colectiva, o sea, colectiva que cada una se traiga y allí nos ponemos... Y la compartimos. Y la compartimos. Y después una convivencia, vamos, para charlar de nuestras cosas que son feministas. Y después lo que vamos a hacer es un... Viene Calle Cayetana, una chica rapera de Jerez, muy buena, muy buena. ¿Rapera? Sí, sí. Y después también viene... Van a hacer una jazz session. O sea, va a tocar un montón de canciones, así. Y va a ser eso justo antes de la manifestación. O sea, que va a haber música, actuaciones... Porque tenemos que celebrar. La música es muy importante. Yo siempre en vuestras manifestaciones siempre veo como la música como eje un poco de llamar la atención, ¿no? Una batucada que siempre... Ya te digo que el 8, hay otros días que celebramos más... El 25, por ejemplo, de noviembre. Es un día para nosotros más de recogimiento y luto, ¿no? Porque hablamos de violencias puramente. De las violencias. De las distintas violencias que sufrimos las mujeres. Pero este es más festivo. El 8 de marzo hacemos una celebración más festiva, sin olvidar, por supuesto, las reivindicaciones. Es que las revoluciones tienen que ser también... Si yo no puedo bailar en mi revolución, no quiero esa revolución. Es que bastante violencia recibimos y bastante desigualdad tenemos en la sociedad para que encima nos quieran pobrecitas llorando. Pues no. Con la pata quebrada. Vamos a ser fuertes y hay que seguir viviendo y lo que no queremos es sobrevivir. Queremos vivir bien. De manera digna y de manera jugosa, como decía el otro día una feminista. Una feminista. Sí, y sabrosa. Y vamos a disfrutar de la vida. Y lo reivindicando. Por supuesto, siempre, siempre en la lucha reivindicativa. Pero tiene que ser así. Porque el patriarcado nos quiere llorando por los rincones, con miedo. Y sumisas y eso. Y no, no. Ni sumisas ni calladas. Mujer fuerte y empoderada. Y encima con una sonrisa de oreja a oreja. Pues sí. Con lo que molesta una sonrisa. Con lo que molesta una sonrisa. Con lo que molesta una sonrisa. Pues sí, pues sí. Y era una pantoja la que decía, dientes, ¿no? Dientes, dientes. Bueno, pues. Bueno, hay una cosa también que queríamos reivindicar, este 8M, muy importante, que son dos leyes importantísimas. Importantísimas, como es la ley trans. Bueno, tres. La aumento de la ley del aborto, la reforma de la ley del aborto, que ahora todas las derechas, Vox y todos los fascistas y el PP también, nos quieren volver y quitar ese derecho, porque quieren decidir sobre nuestros cuerpos y no los vamos a dejar. Entonces, la ley del aborto, la ley trans y la ley del solo sí es sí, la ley de libertad sexual de las mujeres. Es importantísima esas leyes. Es un cambio de paradigma, que incluso a las propias mujeres, en que tenemos tan interiorizado que los hombres, pues, nos abusan, nos tocan, tienen el derecho como de utilizar nuestro cuerpo, de tocarnos, de darnos un beso cuando, o de robarnos cosas así, pues, lo tenemos tan interiorizado que hasta esta ley nos cuesta trabajo algunas veces comprenderla, como de decir, ¿no? Es que no he consentido. Eso es lo más importante. Yo no he consentido a que te pongas detrás de la parada del autobús tocándome, queteándome, o insultándome, o que me digas una barbaridad por la calle. Es que no, yo no he impedido. Entonces, toda esa libertad sexual es un cambio de paradigma que tenemos que celebrar, pero a lo grande. Pues lo vais a hacer el próximo día, 8 de marzo. Vicky Barba, Trinidad Muñoz, de Marea Violeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y a seguir con esa sonrisa de oreja a oreja, que además es muy contagiosa. Hombre, claro. Muchísimas gracias. Venga, venga. Bueno, vamos a ir con otros contenidos. Curiosamente, vamos a hablar de mujeres imparables en la gastronomía gaditana, una actividad bastante llamativa de la que les hablaremos enseguida vuelta a publicidad. Pero antes, permítame recordarles que mañana la Hermandad de la Estrella va a llevar a cabo una campaña solidaria con recogida de alimentos. Va a ser a las puertas del supermercado Mercadona, el que está ubicado junto al Parque de Bomberos. Ahí lo tienen. Desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Genial esta iniciativa, como digo, de la Hermandad de la Estrella con esta recogida de alimentos mañana sábado 4 de marzo. Sí, hoy es viernes 3, efectivamente. Mañana sábado 4 de marzo. Lo dicho, vámonos a publicidad y en sí estamos con más mujeres imparables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!